Esta mañana vuelvo, va de la cara de un prisionero Ando un poco nerviosa, mientras contemplo el minutero Cuando mi turno llega, alguien me avisa, y entro pa' dentro Se me acelera el pulso, y se me mezclan los sentimientos Me siento feliz, me siento rara, cuando puedo mirarte la cara Aunque eso no sea a través de ese grito Tengo tantas cosas que decirte, tengo tantos sueños que cumplirte Con mi tiempo que va a ser pa' ti nada más Aguanta amor, que en realidad, queda muy poco para salir en libertad Dicen que está bien, que está sano, y bien alimentado Pero yo siento miedo Tengo fecha de calendario, pero son un calabario Escogí hasta de lento Tantas veces te he imaginado en la cama Mirado pa' abrazarte durmiendo Voy otra vez, voy a soñar con el día en que debe entrar en esta casa Que he tiemblado lo mismo que un flanco pa' que complete mi día y mi hogar Mi larga se hace la espera por la tarde de llegar Son nueve meses en mi prisión ¡Te quiero! 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 ¡Te quiero!